Hola amigos, soy Manuel Caramona y esto es Mortal Kombat Mobile, vamos a hacer el desafío de Kino Clásico en dificultad antiguo, vamos a la pelea con todas torres hechas, menos la quinta que nos faltan 5 peleas, vamos por la pelea número 25, bueno aquí hay desequilibrio y dice, tu equipo fue tomado por sorpresa tu luchador cambia al azar, y bueno vamos a ir con Kenshi de plata, con Sonya Blade Clásica y con Takeda, vamos a ir de un momento con esos y si no lo pasamos, cambiaremos al equipo Premium, el equipo Premium es Sonya Blade de Mortal Kombat que está en Fusion 9 y Kenshi Equilibrado que está en Fusion X nivel 60 Bueno empezamos a luchar contra Borracho, aquí hay minuto y medio después de estas peleas, son todas de un minuto para ganar, hasta con estos jugadores no podría hacer la otra Bueno pues ahí entra Takeda Ellos meten a Intaron, Guerrero Sokan Bueno ahí entra Sonya Blade, vamos a hacer el 1, que esta perjudica a todos los luchadores con su especial ataque 1 Ahí hemos hecho el 2, pero estábamos muy lejos, así que no hemos hecho nada, ahí meten a Kunjin Tirador Ahí volvemos a hacer el 1, y me parece que vamos a tener que ir con el otro equipo Bueno ya hacemos el 1, eliminamos a ese, entra Borracho, eliminado Vamos a hacer el 1, vamos a hacer el 1 y luego de eso ganamos la partida Ahí está, pelea ganada Vamos a continuar Bueno para esta partida vamos a ir con Kenshi Equilibrado, Sonya Blade, Copa Kombat y Takeda Shira y Ryu Vamos a empezar, vamos a empezar con Kenshi, ahí no le he puesto la espada Bueno, voy a meter a Sonya Blade para quitar a uno de momento, sacar la tarjeta roja Y entonces ya nada más que pueda cambiar con un momento dado de que cambie Así nos quitamos el 3 por el momento, entra su 0 criomante Espera que ha llevado un minuto, así que hay que hacerla rápido, hay que ganar lo antes posible para que nos dé tiempo a hacerlo Bueno, ahí hacemos el 2 Vamos a meter el ataque, queda Y hacemos el 2 Ahí ya está, eliminado Bueno, pues vamos a continuar Vamos a tener 5 mil monedas Y bueno, hay que recargar el equipo Bueno, pues vamos a ir con lo mismo Vamos a poner la espada a este Que no se la he puesto antes Recordar que hace falta a Keino Para el desafío de la próxima semana Para poder pasarlo Y a este Jason Burgess no le puedes hacer el Special Attack Porque los esquiva y te apuñala por la espalda Así que hay que ganarle luchando sin utilizar Special Attack Vamos a quitarnos los de medio de momento Y vamos a ir a por los otros Ese Jason Burgess lo único bueno que tiene es que No resucita pero no le puedes hacer los Special Attack Porque los esquiva y te apuñala por la espalda Así que vamos a ir con Soña Blaze La entrada Ahí Echamos a él Entra a Tribor Cyrax Bueno, ahí hacemos el 2 Kenshi contra Kenshi Y hacemos el 2 Y en el tema taqueda pero no podemos hacer el Special Attack Tenemos que luchar Sin utilizar el Special Attack Porque los esquiva Porque los esquiva Pero si me parece que no hay forma de ganar La muerte Bueno, de hecho el 2 Ya arriesgándome me lo he activado Lo hemos ganado Bueno, vamos a la siguiente pelea A lo mejor el que los esquiva es otro Jason Burgess Pero creo que era ese Bueno, pues aquí nos viene Freddy Krueger Herma Clásico Y Jason Asesina Vamos a hacer la misma técnica Vamos a quitarnos uno de encima de momento Con el Asuna Blaze Bueno, pues el personaje de la próxima semana Va a ser Kotal Kahn Señor Oscuro Que ya se ha sido la próxima semana Kotal Kahn Señor Oscuro Bueno, pues quitamos uno de medio Entra la Jade Clásica Bueno, este es lo malo que esquiva Bueno, esta es la cara que queda Bueno, ahí le hacemos el 2 a ese Freddy Krueger Y lo conseguimos eliminar No, no lo vamos a eliminar, nomás lo hemos sacado Temporalmente Bueno, ahí hacemos el 2 A esta pava Entra Freddy Nos elimina a Kenshi Y le hacemos el 2 A Freddy Y nos queda Este pavito Lo hacemos en especial Tenemos a Sonia y también hacemos el 1 Con esto tendríamos que ganar la pelea El último segundo El segundo 0, ahí lo hemos hecho El último aumento Bueno, ahí sube Te ha quedado un puntito de nivel Se nos pone el nivel 58 Y nos dan una bonificación por ello Ahora la continuar Pelea número 29 Vamos a hacer una cosa Vamos a Ir aquí con Sonia por ejemplo Y le vamos a poner La guía de claro Para que tenga más poder Y bueno, vamos a utilizar la misma técnica Bueno, pues esta pelea Ya luego si la conseguimos pasar Ya vendría El jefe Keino Y con eso Si hacemos esta pelea Y la siguiente Tendremos el desafío terminado Bueno, vamos a meter Sonia Blitz Vamos a quitarnos este Ron Black De encima Y ahí entra Liu Kang Círculo de sombras Bueno, ahí le hacemos el 2 Vamos a meter a Kenshi Bueno, ahí le hacemos el 2 Y nos queda este último Vamos a meter a queda para Para ver si lo conseguimos echar Bueno, hacemos el 2 Y parece que si nos lo vamos a pasar Ahora podemos recargar el equipo Lo dan 15.000 moneditas Y ahí llegamos Bueno, pues para la pelea final De este desafío en dificultad Antiguo Vamos a ir con Sonia Blade De Copa Combat Con Borracho Y con Kenshi equilibrado Vamos a empezar con esa Sonia Blade Para pasar el Desafío en dificultad Antiguo Y creo que Keino se pondría en Fusión 6 Si lo conseguimos Si lo conseguimos Vamos a hacerle el 2 Mejor que ya cambié a Kenshi Pero no me ha dejado Y me ha hecho el especial Bueno, pasa que entra Kenshi Le hacemos el 2 Y pelea fácilmente ganada Bueno, pues vamos a darle a continuar Y ahí vamos a recoger el premio Que nos dan La sexta fusión de ese Keino Y bueno, la pasiva de Keino es Tiro fácil Cualquier ataque bloqueado por el oponente Tiene un 25% de probabilidad de aturdir al oponente Keino tiene 100% de probabilidad de crítico Contra enemigos afectados para aturdimiento Y bueno, nos dan también 100 almas Y bueno, pues ahí nos van a decir ahora Victoria impecable Felicitaciones Ni la dificultad del desafío antiguo Puedo contener tu poder Has acabado con muchos en tu camino Pero no te preocupes Sus almas no se perderán Disfruta de tus premios Menú principal Y bueno, ahí nos pone Desafío de Keino clásico completado Recordar que Keino va a ser el El personaje que va a hacer falta Para el siguiente Desafío Que viene Kotal Kahn Señor oscuro Es el desafío Siguiente al de Keino Y a ver donde lo tenemos O ya lo hemos pasado No Aquí está Este va a ser el desafío De la próxima semana Y hace falta tener a Keino Para poder conseguirlo Bueno amigos Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Espero que den like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia ¡Adiós! Sa costly